Con su nuevo equipo, los rojinegros del Atlas, el argentino se dijo contento por su llegada, escuchemos sus palabras. Hoy tengo esta oportunidad muy linda que se llama Atlas y bueno, voy a defender estos colores hasta el último día que me toca estar en el club. Por cierto, también se presentó a Rodolfo Pizarro como nuevo jugador de las Chivas Rayas de Guadalajara. Ahí al ladito, en Verde Bay, entonces bueno, ya va a estar que arde el clausura 2017. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós. 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 Adiós.